Siempre me hacen este tipo de preguntas. Jean-Pierre, ¿cuál es la inversión más segura? Jean-Pierre, ¿y cuál es la mejor empresa para invertir? Pues hoy, en este video, te lo cuento. ¿Realmente existirá una inversión segura? Y la verdad es que no existe ninguna inversión segura, pero hoy, en este video, te voy a enseñar sobre las acciones Blue Ship. Acciones de primera clase, acciones de primera categoría, que a lo largo del tiempo han dado grandes crecimientos y muy buenos retornos, consideradas como las mejores oportunidades para invertir a muy bajo riesgo. Bueno, entremos en contexto. ¿Qué son las acciones Blue Ships? Es un término anglosajón que hace referencia a las fichas azules de los casinos, los cuales representan el máximo valor. Se estima que este término fue utilizado por primera vez entre 1923 y el 24 por Oliver Kings, un empleado del Dow Jones. Este tipo de acciones son de la mejor categoría porque cumplen con las siguientes condiciones. Primero es porque llevan mucho tiempo ya operando en bolsa, muchos de ellos tienen el mínimo de 10 años para arriba. Esto nos garantiza que son empresas muy sólidas que se mantienen a lo largo del tiempo y que no van a desaparecer de la noche a la mañana. Segundo punto, son empresas muy sólidas financieramente. Esto quiere decir que es muy poco probable que la empresa pueda irse a alguna clase de quiebra o que esté en alguna clase de default financiero. Tercero, suelen tener ganancias recurrentes. Esto quiere decir que estén en la capacidad de poder repartir gran parte de las ganancias con todos los accionistas o personas que son socios por comprar algún título o valor de la empresa. Ojo, es muy importante resaltar que no todas están obligadas a poder entregar dividendos, pero gran parte de ellas lo hacen. Debido a todas estas características, las acciones Blue Ships son consideradas acciones de primera clase. Además, la mayoría de este tipo de acciones son líderes en su sector y gracias a su larga trayectoria tienen de negocio más que testeado. Es por eso que tienen una clara ventaja competitiva frente a su competencia. Ahora, ¿dónde comprar las acciones Blue Ships en la bolsa de valores? Las acciones Blue Ships se encuentran en la mayoría de bolsas del mundo, por ende, integran muchos de los índices más conocidos en Estados Unidos, como por ejemplo el Nasdaq, el Dow Jones y el Standard & Poor's 500. Probablemente sea la primera vez que estás escuchando este tipo de índices o de fondos, pero te mencionaré algunas de las acciones que estoy seguro que habrás escuchado. Por ejemplo, Coca-Cola, Disney, General Electric, IBM, McDonald's y Apple. Si te diste cuenta, en cada una de las empresas que acabo de mencionar, su gráfico siempre ha sido al alza, ya que muchas de ellas son Blue Ships y como puedes ver particularmente tienen un gran crecimiento a lo largo del tiempo. Lo cual también se refleja en el crecimiento de sus dividendos, los cuales nos pagan por ser accionistas. En resumen, cada país también cuenta con sus propias empresas Blue Ships, pero puedes encontrarlas en cualquier bolsa del mundo, pero especialmente en la de Estados Unidos. Ahora, veamos cuáles son las ventajas de poder invertir en una acción de primera clase. Primero que todo, una alta liquidez. Esto quiere decir que al haber tantas personas intercambiando, comerciando, comprando y vendiendo este tipo de acciones. Va a ser muy sencillo que puedas ejecutar tu compra o tu venta de manera rápida, a diferencia de cualquier otro tipo de acciones. Segundo punto son los dividendos, ya que muchas de ellas, al ser empresas grandes y con muy buenos retornos, reparten los excedentes de las ganancias con mucho de nosotros como accionistas. Si quieres saber más sobre el tema de los dividendos, anda en la descripción. Hay un enlace para un curso gratuito para que aprendas a invertir. Es la mejor forma para poder generar ingresos pasivos sin tener que arriesgar mucho tu capital. Punto tres es que soportan muy bien las crisis financieras, a diferencia de otras empresas. Ya que este tipo de empresas suelen reponerse de una manera más rápida y más veloz, y suelen ser menos afectadas algunas de ellas en momentos de crisis. Por ejemplo, en este instante te encuentras viendo el gráfico de McDonald's, donde puedes observar que le fue bastante bien en la crisis de las subprimes el 2007 y 2008. Mientras a otras empresas le fue muy mal y pasaron muchos años para poder recuperarse. Un cuarto punto es que son empresas de muy baja volatilidad, lo cual no es ni bueno ni malo, sino que va a depender de tus objetivos en bolsa. Ya que usualmente al ser empresas de baja volatilidad, quiere decir que va a tardar mucho para poder generar un retorno hacia el alza o hacia la baja, siendo especialmente para poder invertir a mediano y largo plazo en ellas. Por ejemplo, en pantalla podemos observar una acción muy volátil como Tesla, como puedes observar con grandes movimientos hacia el alza, pero también hacia la baja. Mientras, tenemos en este instante a Coca-Cola, donde ha tenido movimientos muy sostenibles a lo largo del tiempo. Quinto punto, son empresas que son muy seguidas por diferentes analistas, lo cual nos permite poder tener gran parte de la información en este tipo de empresas de manera rápida, ya que vas a encontrar noticias y diferentes artículos más rápido que cualquier otra empresa pequeña. Ahora, aquí viene una gran pregunta, ¿qué tan seguro es invertir en este tipo de acciones? Como ya he mencionado, no existe ninguna clase de inversión segura. El riesgo es totalmente sano y natural y a mayor riesgo, mayor retorno. Y aquí, en el caso de las Blue Ship, no hay ninguna excepción. Aunque te puedo decir que diversificar en este tipo de acciones ayuda a que puedas reducir el riesgo al mínimo. Ahora, ¿cómo podremos invertir en este tipo de acciones? Se pueden invertir en este tipo de acciones en distintos productos financieros. Por ejemplo, a través de acciones comprando directamente en el mercado bursátil, a través de un broker de confianza, de los cuales ya hemos hablado en otros videos. De hecho, en la descripción de este video hay un enlace de WhatsApp donde puedes pedir toda la información sobre cuáles serían los mejores brokers para tu país. Otra opción es comprando ETFs, ya que vas a poder lograr participar en diferentes fondos de inversión que son realmente muy interesantes para invertir en este tipo de empresas. Particularmente, esta categoría de acciones a mí me encantan mucho y siempre las compro directamente en el mercado o utilizando alguna clase de ETFs. Para complementar de una gran manera toda esta información que te estoy brindando, ahora entendiendo cuáles son las acciones Blue Ship, que puedes fácilmente verlas en la descripción, vas a saber cómo aplicar una estrategia de inversión a mediano y largo plazo para las personas que están iniciando, que justo se encuentran en este minicurso en la lista de reproducción de YouTube. Y si no sabes dónde encontrar esa estrategia, puedes solicitarlo en el WhatsApp de la descripción. Y si eres una persona que está iniciando y quiere comprar su primera acción paso a paso, en la descripción de WhatsApp puedes pedir el tutorial gratuito. Recuerda seguirnos y activar la campanita para que puedas estar atento del siguiente video de este minicurso. Y si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios que respondemos a los que nos siguen. ¡Gracias!